No se si lo han matado, ya no está Es que salga maneropi en el Garry, está la cosa chunga O sea que mejor está cerca de la casa Está campeado por un AMG Nosotros estamos haciendo tiempo mientras nosotros capturamos Yo sigo saliendo en el Opie Ahí lo tenemos, delante Uno fuera, otro, 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 en la casa Vale, fuera Dos fuera aquí Seguramente alguien dentro de la casa Creo Sí, 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 escucho PPSH Vale, aquí detrás, míralo No lo mates, no lo mates, no lo mates No lo mates, no lo mates, no lo mates Joder No lo mates, es que lo queremos vivo No Pero la vida tiene una granada Hacerle cositas Creo que tengo Uf, qué susto me ha dado Pero bueno Ah, que no me habías disparado tú Pues sí Vale, muerto Tomado, se están cebando en la ataca a este punto Y van a perder el siguiente O sea que de puta madre Vale, en mi casa Donde estoy yo ahora mismo hay un pavo arriba Mantenemos por ahí hasta que yo te aviso Charly, tienes gente en la trinchera Que justo detrás tuya Hay una trinchera Al lado de tu pie Ahí tienes peña ¿Eso es un airhead? Sí Vale Vamos a intentar cubrir el airhead Pero vamos, se ve más que un negro En mitad de una llanura como yo Mira, mira toda la gente que está yendo para el airhead Uno, dos, tres, cuatro, cinco Igual ahora tira un bombardeo En el airhead No, no Mira, mira, mira No creo que el level llegue hasta ahí No, no, ya no le da tiempo Que vale Han ido cinco Ha ido una patrulla De cabeza Por el airhead Y un vehículo también Trece segundos Están campeando el airhead, eh Estoy viéndolo Sí Y no hago nada Dispara, dispará el airhead Que están ahí campeándolo Dispara Dale, muser Dale, queña Y vehículo Veo el vehículo Hostia, me he cargado un aliado Dale el vehículo Dale el vehículo Venga, yo ya he salido en el airhead, eh Vale, eso es malo Me lavaste Déjame hueco Meteros, meteros Meteros al molino Estoy aquí Vamos a perder La jaula Vale, mucha Infantería ahí Mucha Humos Uy Ay, Dios mío Qué llorones En cuanto coloques la MG Te van a reventar, eh Muser Te lo Ah, sí No pasa nada Estoy intentando localizar Infantería Pero no lo veo Mira el tanque Está intentando ahí Pérdemos el punto Derecha, esto Infantería, derecha Hostia, que me pillan por abajo Otro, 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 otro Otro, otro, otro Ahí no tenía ángulo Voy a bajar un poco Es que aquí hay un Creo que el tanque está Está Al otro lado del bloquecillo Que hay yendo hacia su punto O sea, hacia... Es que está por ahí, yo creo Vamos a intentar movernos hasta aquí Hay gente Eh, y qué pasa ahora Voy a ver si llego Pues... No lo sé No puedo salir No, no puedo Nos han quitado el opi Nos han quitado el opi, eh Él ha petado el tanque Vale, vale Bueno, ahora entro, chicos Vale Hay que intentar llegar hasta la casa esa Eh, tenéis infantería ahí King, cuidado Por cojones Tienes que saber que somos nosotros Por la cantidad de humo Es que no, no sé ¿Suministro a esos amigos ahí? Eh, avísame cuando quites el carry para montarlo Vale Sí, sí, voy a quitártelo ya No te preocupes Necesito, necesito... Sí, los veo ahí en la esa Necesito meter aquí al opi, tío Lo que pasa es que lo acabo de colocar arriba Su puta madre Ahí Me lo veo, creo Vale Ahí Infantería No, es que estáis por la parte de... No, de nada ¿Y si cómo está tu posición para montar un carry? Tengo un tanque disparándome cada 10 segundos Vale, entonces... Aguanta que voy a intentar... Viene ahí a por el opi otra vez Infantería? Sí Cerca Adelante Sigue disparando, sigue disparando Están ahí, están ahí, eh Cabrón, no le viene a salir a ver Sigue todo lo que por las maestres ¿Eh? Sigue todo lo que puedas por ahí Yo no puedo seguir más Hay una MG enemiga cubriendo la... El valle este Es un poco arriesgado eso Puedes también cubrirle el avanzado del enemigo En las casas, las casas del izquierdo hay que poner una satchel o algo Cuidado, criado ¡Como coño, ultimate, cabrón! ¡Están matando a los míos! No, por detrás Escucho un vehículo Está puente la cancha No, no, no No, no, no En mi ping Confirmo Espero que esté muerto ¿Han muerto? No No lo sé He lanzado un pepazo a la puta casa Con eso no se muere Yo Bueno, avanza mal ¿Vale, Jig? Yo ya no sé Tiro humo otra vez Voy avanzando ¿O qué, tío? Yo sí Buah, me lo juego Otro, a lo mejor lo puedes dejar una vida más Y si caes pones el garrie Sigue en la caja No, el garrie El garrie no da distancia Ah, qué puta Por detrás, eh Disparante del morito, creo Creo del morito, también Va un tan peligro para allá Dentro de la casa donde estoy Dentro de la casa donde estoy Y meter pep o lo que sea Vuelto, vuelto Hay uno Vale Si quieres montarlo en zona azul Te da ¿Lo has puesto? Sí, lo he puesto Satchel puesta en Avisar a Satchel en esa casa En mi pin hay un pin amigo Un garrie Lo va a quitar Lo va a quitar la Satchel Muy buena Aguantad que Satchel Buena Acaba de caer un tío Desde el tejado destrozado En mi cuerpo tengo un garrie Sin amigo, eh Aguanta, aguanta Estoy llegando Lo ha matado desde la casa Lo ha matado en el OPI En el OPI Con la Satchel Que ha puesto, tío Creo que lo quito Quitado Ya está Garrison de defensa de Marstown Quitado En la zona donde estamos Actualmente Hay gente, hay resistencia todavía Vale, estoy en llamas Lo iba a poner porque me estaba quemando Uy, que ha sido que vamos a conquistar Que sí, que no Que sí, que no Venga, vamos Uy, que sí Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda Joder Que me prendo, me prendo fuego Me prendo fuego Me prendo fuego Me prendo fuego No sabes que te quita el fuego, eh El fuego quema, cuidado Yo tengo por aquí un Noda Que me está disparando Voy a aprovechar y no te lo hará No, 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 no No me quiero mover porque os han reventado ¿Desde dónde coño nos están disparando? Que os han reventado los tres Por la izquierda tienen que... Vale, ahí, 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 ahí En mi cadáver, chicos En mi cadáver En mi cadáver hay enemigos Hay uno Voy a emiccionar Va ¿Has dicho voy a emiccionar? ¿Voy a emiccionar, tío? ¿Dónde ha crío? ¿Dónde ha crío? ¿Dónde ha crío? Debajo Debajo de la escalera De la fuertecita En el huequecillo Lo que te da la distancia Sí, yo también he usado ese hueco alguna vez Le dan por culo medio para la derecha, ¿sabes? Pues para la derecha Es que tío, ese no le veo, tío El de la izquierda Diría que está por ahí arriba Sí, sí, sí Yo lo he visto corretar por ahí Pero es que para verlo Iba con el SVT El hijo de puta Sí, por ahí por la izquierda había uno Muy bien Mira, tío Yo esto dispararle con un MP40 Parece disparar chincheta Yo no sé Se han empeñado ¿Me han matado? No sé, pero yo he saltado y no me ha disparado No está nadie Tío, el tío te lo cojones De localizarlo Como está ese tipo seguro El 90% Pero tiene una No sé